Dice que dice, apague las luces, y un perro ladre, que llegaba a los bares, los preciosos bus, el chano se desvane, hoy y siempre, Dice que dice, apague las luces, y un perro ladre, que llegaba a los bares, los preciosos bus, el chano se desvane, hoy y siempre, 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 Dice que dice, apague las luces, el chano se desvane, que llegaba a los bares, los preciosos bus, el chano se desvane, y el chano se desvane, hoy y siempre, el chano se desvane, hoy y siempre, it's early, hoy y siempre, de la salsa especial de tu camina por el famosísimo Manolo, esa noche para dana, hoy en tu camina hoy y siempre ¡Vale! Llegaron todos los chidos Puts, a la escueta de Kiki Jason, San Pedro de Portland ¡Ahí! Esos famosísimos, graciosos Puts, estos aves esta noche nos lo vayan porque puede pasar de ser por invitación Chico Plus, hoy y siempre ¡Vale! 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 ¡Escucha la letra! ¡Así se me ruedan! ¡A los chidos forever! ¡Vale! ¡A todos! ¡Vale! ¡Ascar y Iván Giovanni, Perimento, la otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!